Queremos recordarle que si usted quiere seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer en Facebook como Campus TV, programa de televisión, y en Twitter con la dirección que está apareciendo en su pantalla. Cambiando de tema, el pasado 27 de junio, la Universidad de El Salvador realizó una conferencia de prensa, en donde se hizo el lanzamiento del proyecto de descentralización de la educación superior pública. Lo quiero dejar con el siguiente bloque de noticias para conocer un poco más de este proyecto y otros sucesos que han acontecido en la Universidad de El Salvador. De la conformación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología aplicada a las sedes regionales, lo que hemos también llamado como el proyecto de descentralización académica. Con referencia a los estudiantes en Xalatenango, estamos hablando de aproximadamente 7.000 a 10.000 estudiantes cada año, graduados. En el proceso de democratizar el acceso a la educación superior de nuestros jóvenes en el país. Y somos los socios estratégicos porque vamos a cumplir dos papeles importantes. Uno, el papel de facilitadores desde lo local y además vamos a ser la contraparte de la universidad. El estudio de factibilidad del proyecto de descentralización de la educación pública superior inició este 27 de junio, como lo informó el rector de la Universidad de El Salvador, ingeniero Rufino Quesada. El proyecto es una oportunidad para jóvenes de los departamentos de Aguachapán, Chalatenango, Usulután y Cabañas, y consiste en la creación de cuatro centros de ciencia y tecnología en cada uno de estos departamentos. Entendiendo que la educación es un factor esencial para el desarrollo de los pueblos y con este proyecto estamos tratando de acercar la universidad hacia la sociedad. Mucha gente, muchos jóvenes que no han tenido oportunidad de cursar estudios superiores acercándoles la educación de esta forma descentralizada tendrán la oportunidad de capacitarse para el futuro de ellos. Nos hemos sumado a este esfuerzo en el cual los jóvenes del departamento de Cabañas se van a ver muy favorecidos en nuestra ciudad cabecera departamental. La información se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada este 27 de junio, en la cual participaron alcaldes de los municipios de Jiquilisco, Nueva Concepción, Senzuntepeque y Aguachapán. Con un acto cultural, autoridades de la Universidad de El Salvador conmemoraron el pasado 27 de junio el Día del Trabajador Universitario. Claudia Aguilar, estudiante de quinto año de la licenciatura en Educación Física, deleitó a los asistentes al ritmo de la quebradita, mambo y zamba, mientras el taller de teatro a cargo de César Pineda realizó una muestra de ejercicios actorales. El Centro de Estudios de Género realizó un foro denominado Retos y desafíos de la educación superior para promover la educación no sexista en la formación universitaria. Como Universidad de El Salvador, promover esta discusión a lo interno, aprovechando que tenemos una política de equidad de género aprobada por el Consejo Superior Universitario. En la actividad participaron como ponentes representantes del Ministerio de Educación y de la red de docentes por una educación no sexista. Fortalecer la participación de las mujeres y que puedan tener acceso a la educación superior de calidad. La educación no sexista pretende transmitir saberes desprovistos de estereotipos de género y evita la invisibilización de las mujeres en los libros de textos. Estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador realizaron un foro denominado Telecomunicaciones y Sistemas de Información. La actividad se realizó con el propósito de demostrar la importancia y aplicación de las telecomunicaciones y sistemas de información en las empresas para el logro de sus objetivos. La Secretaría de Relaciones Internacionales es la unidad que se encarga de establecer los nexos tanto a nivel nacional como internacional. Además de promover todos los procesos de internacionalización que se están dando a nivel de la institución, procesos que implican no solo innovación tecnológica, sino también innovación en el tema curricular, en la docencia y la investigación. Ahora tenemos mayor acercamiento con las facultades, con los institutos de investigación y nos movemos en un ambiente de más modernidad y que nos aproxima más al mundo. La parte organizativa tiene que ver en el sentido de que hay una comunicación más fluida, hay más participación y conocimiento sobre la vinculación que la Universidad de El Salvador tiene con el mundo. La Oficina de Relaciones Internacionales nos ha dado un apoyo a través de acompañar en toda la gestión, en la concepción del proyecto, en el desarrollo de todo lo que es la estructura de manejo y elaboración de la idea hasta la formulación del mismo. Se ha reorganizado y se ha vuelto mucho más eficiente, lo que ha permitido que los grupos de interés, que son los investigadores y otras instituciones asociadas con la investigación, puedan participar en un mayor número de proyectos, teniendo un impacto más evidente. La Universidad de Vanderbilt entregó un diploma de reconocimiento al rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Rufino Quesada. El reconocimiento se dio durante la presentación del libro Ciudad Vieja, una publicación de la editorial universitaria que presenta la investigación del doctor William Fowler sobre la primera villa de San Salvador. La Universidad está abierta al mundo, hemos fomentado, hemos desarrollado enormemente en este periodo nuestro papel como universidad y nuestra vinculación con muchas universidades alrededor del mundo. Nuestro trabajo ha llegado lejos de la frontera, pues la Universidad de Vanderbilt ha tomado a bien concederme un reconocimiento a nombre de la Universidad de El Salvador. Próximamente las autoridades universitarias realizarán una gira por universidades de los Estados Unidos para fortalecer proyectos académicos y buscar mayor cooperación tecnológica. El antropólogo William Fowler presentó el libro Ciudad Vieja, donde se da a conocer el resultado de una serie de investigaciones arqueológicas en la primera villa de San Salvador. 17 años después de la fundación permanente que iban a trasladarse al Valle de las Amacas, aquí al lado del río Acehuate. Un sitio que es extraordinariamente conservado a pesar de que todo se destruyó y que despertó en el país el interés por la arqueología histórica. El secretario de Cultura está haciendo consolidación de estructuras y también planificación de senderos y otros, y para convertir ese sitio como parque arqueológico. Esperamos que en noviembre de este año ya se podría ser accesible para el público. El libro Ciudad Vieja es una publicación de la editorial universitaria y forma parte de una colección especial dedicada al Bicentenario de la Emancipación Salvadoreña del Dominio Español. Creo que esto le da un empuje muy grande a que conozcamos nuestras raíces, nuestra historia y cómo desde la arqueología se puede ir construyendo también ese pasado histórico de nuestro país. En este caso, Ciudad Vieja, o Vía de San Salvador, el primer lugar donde estuvo nuestra capital. Una colección llamada Bicentenario, que estamos realizando gracias a una carta de intenciones con la Secretaría de Cultura y la rectoría de la Universidad de El Salvador, con el objetivo de publicar libros claves sobre la identidad salvadoreña. Ciudad Vieja, así como otras publicaciones de la editorial universitaria, puede adquirirse en la librería de la Universidad de El Salvador.